¿Te gustaría ganar dinero por internet o desde tu hogar con tu costura? Es una manualidad hermosa y hoy te mostraremos unos diseños que tú misma lo puedes realizar. Por ejemplo, esta hermosa bata donde le podemos hacer juego con esta blusa manga larga que está imponiendo la moda porque tiene ese estilo abombado. Y como aplique, le agregamos ese gatito de un costado que se ve súper genial y hace que el diseño se vea bastante atractivo. Así que toma nota de estas ideas y empieza desde ya a ganar dinero con la ayuda que te ofrecemos al ser miembro de nuestro canal dándole click aquí en el botón unirte. Sigamos disfrutando de ideas hermosas así que por favor quédate hasta el final del video. El siguiente diseño es una batica de color azul y miren como hicimos el contorno de un billet de color amarillo que se ve tan resaltante y tan llamativo. También le agregamos unos bolsillos con la figura de un búho. ¿Verdad que se ve original? La creatividad es un punto a tu favor así que plasma toda tu creatividad en estos diseños. Acá tenemos nuevamente una bata súper hermosa ya que utilizamos este estampado y el tipo de tela muy original. En el centro le agregamos una cinta de color negro junto a sus lacitos y voladitos a los costados. Acá tenemos esta bata que inspira mucha elegancia a ese color blanco y negro con detalles de color rojo como esos lazos en los costados de los bolsillos. Miren este hermoso vestido solo con la misma tela unicolor podemos agregar toda esa gran cantidad de detalles. Me encantó ese tipo de voladito a los costados de la pechera. Acá tenemos un conjunto que tiene dos alternativas. Poder hacerlo de jeans o de tela de color azul. Miren lo hermoso que se ve. Una blusa estilo crop top y una fallita con cinturón con el mismo material de la tela. En esta ocasión tenemos un diseño que hoy día está imponiendo la moda y es las mini faldas con tirantes. Se ven súper geniales estos tirantes. Van por encima de la blusa y esta blusa la escogimos con una tela estampada de lunares. Con ese corte de el cuello de forma ovalado que queda perfecta para hacer un conjunto súper hermoso. Miren cómo tenemos este hermoso vestido de color azul. Es perfecto para que nuestras principiantes se animen a realizar su propio diseño y ganar dinero por internet con esta espectacular idea. Recuerden que también tenemos un grupo de WhatsApp donde subimos tutoriales semanalmente. Y me encantaría que también fueras miembro de él. Acá tenemos un conjuntico súper fácil y básico. Miren cómo le agregamos encaje muy detallado, muy elegante en todo el orillo de la blusa y también del charm. Esta es una batica muy muy sencilla con botones en la parte de la pechera. Y miren cómo le agregamos un lacito y un costado para la decoración delicada y sencilla. Acá tenemos uno de los conjuntos que hoy día está imponiendo la moda. Sabemos que los conjuntos nos traen éxito y nuestro emprendimiento. Así que, ¿por qué no plasmar toda nuestra creatividad para hacer las combinaciones y los diseños más hermosos? Acá tenemos una idea para que lo tomes en cuenta. Los bodys también es una espectacular idea para nosotros emprender y ganar. Miren cómo nosotros podemos utilizar este tipo de tela que es fresca, cómoda. En muchas localidades se llama tela hindú. Es una tela corrugada, hermosa y la escogimos de color blanco. Pero en la pechera le hicimos una decoración bordada de esas hojitas y esas florcitas que hace que se vea mucho más atractivo y original. Junto con su voladito en la manga sisa. Aquí tenemos un diseño parecido porque le hicimos los bordados para hacer la decoración. Sin embargo, el diseño es fácil y sencillo. Así que espero que también lo tomes en cuenta y observes por ti misma los ingresos increíbles que puedas ganar. La tela de gamusa es una idea excelente para nosotros hacer los diseños más elegante y delicado. Miren cómo también escogimos encaje, tela de color blanco para hacer la parte del cuello. Detalles que enamoran. Acá tenemos un atuendo estilo italiano. Y miren lo hermoso que se ve esta bata tan elegante con ese cuello estilo bufanda con un lazo muy gigante. Nuevamente la tela de gamusa para hacer otro tipo de vestido estilo princesa con la falda en capas y los voladitos con una tela de color blanco. Este me encantó. Es ajustado en la parte de arriba con voladito en la manga sisa, cuellos redondos con una tela de color blanco. Y el color gris con el color blanco se llevan muy muy bien. Y qué decir de esta espectacular idea estilo japonés. Donde tenemos un vestidito con una pechera bien decorada, cuello de color blanco voladito que combina perfectamente con el color del cuello. Y botones doble en la parte de la pechera. La faldita bien plisada y acampanada. La tela de cuadro también es una genial idea para nosotros realizar atuendos.